¡Llévenos! ¡Un aplauso! ¡Llévenos! ¡Añadme de candela a todos! Amigos con privilegio Aquí llegó el candelo Tu candelera Saluda, ella llora sola Saluda a mi gente ¡Mátira Bonita! ¡Llévenos bendigas! ¿Todo el mundo se oye? Sola, sola, sola Hasta las horas ¡Lléven! ¡Malche! Soy tu amigo en las buenas y en las malas Ese tipo a ti te quiere pa' la cama Si tú quieres un amigo, tú me llamas Ese tipo quiere darte bacana Oye amiga, tú te debes valorar En la calle ya te va a respetar Nadie a mi gente no te vayan a tirar Y otra vez a ti te pongo a llorar Sola, sola, sola Ella llora sola ¡Qué bueno me diga la mujer soltera! ¡Llévenos bendigas! ¡La que quiere estar sola siempre! ¡Llévenos bendigas! ¡Sola, sola, sola! Hasta las horas ¡Llévenos bendigas! Que ella de solita ¿Verdad que sí? Por qué me hiciste mal Ya no te quiero más Vete conmigo Vamos a bailar Esta noche Vamos a pariciar ¿Te oyes? ¡Que en tu casa no te vayas a quedar! Yo soy tu amigo Y te quiero ayudar Déjame en tu cuerpo entrar Esta noche Vamos a pariciar Y en tu casa No te vayas a quedar Vamos pa'l lingo o vamos pa' bailar No, no te quiero más, no ¿Cómo que no? Cuídate de mi cuerpo Pretexto, pretexto Me abusaste de qué Te lo merezco Pretexto Me decías mi amor Mi corazón Tú me engañaste ¿Cómo haces? Solo tienes el dolor Sola, 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 ella llora sola ¡Hola, sola! Todo el mundo la ha fallado, todo el mundo brega mal ¡Sola, sola, sola, pasa las horas! No te quiero olvidar Porque me hiciste mal Ya no te quiero Mami, no importa decir la dicha es buena Todo como fuego, cenizas quedan Sube, baja, baja y sube en la cama A fortazo, cantazo, hasta por la mañana Mejor estar sola que mal acompañada Mejor estar sola que mal acompañada ¿Tú no crees? Mejor estar sola que mal acompañada ¡Oh, no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo soy tu amigo y te quiero Ayudar Mi amor Dime que no Dime que no Yo soy tu candela Tú lo que quieres Tú lo que quieres Darme la cara Quieres ver la cama Ahora para mujeres solteras Esa canción la escribí en Mónica Soy puertorriqueño Candelo El candelero Salsa Merengue Reggaetón Yo canto de todo Yo soy candelo Tú candelero La mujer puertorriqueña La latina No se pueden quedar solas Gracias mi gente ¡Wow! ¡Me treparon acá arriba!